En la Escuela Roberto Colorado este lunes arrancó este programa y se busca beneficiar a miles de niños que por problemas de orden visual no tienen buen aprovechamiento en la escuela. En lo que concierne al municipio de Tuxtepec, a más de 2.000 niños, hablamos de 2.754 niños que serán atendidos en tres días aquí en el municipio de Tuxtepec. Esto es derivado de un programa que depende de un fideicomiso particular que se denomina Ver Bien para Aprender Mejor. En Oaxaca tiene 12 años funcionando, es nuestra cuarta vez que asistimos a la región a beneficiar a niños de educación primaria general, primaria bilingüe, secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias, todas escuelas públicas. Previo a esto hay un trabajo que realizamos con los maestros de educación básica, capacitándolos para que ellos hagan una primera prueba de agudeza visual que denominamos detección gruesa. De tal forma que de la estructura, perdón, de la matrícula escolar de la cuenca del Papaluapan, aquí hablamos de los 11 municipios de Tuxtepec, 4 de Acatlán y 5 de María Lombardo, que los unimos para darles la atención en la misma jornada. Estamos hablando de una matrícula de 98 mil 884 niños, de los cuales el 20% bajarán para ser atendidos por 8 optometristas que vienen de la Ciudad de México y 6 personas que venimos de la Ciudad de Oaxaca, pertenecientes al programa Ver Bien para Aprender Mejor. ¿Qué es lo interesante, señores comunicadores, y que tenemos que resaltar? Sobre todo ustedes que utilizan cámaras, que el cambio de la luz les afecta. La cultura de la vista no existe en nuestro país. Nosotros tenemos 12 años trabajando en Oaxaca, hemos beneficiado a más de 180 mil niños, pero creemos que esto apenas va naciendo. En Tuxtepec se hace lo propio en esta escuela Roberto Colorado, donde se reciben a los niños de todas las escuelas de Tuxtepec. Ahí con el equipo de optometristas se les hace el diagnóstico de la vista a cada uno de ellos y se les manda con los proveedores de los lentes, que les van a dar a escoger los armazones con colores y diseños que les agraden a los niños y a la vuelta de un mes se le entregarán listos y con la grabación correcta a cada uno de ellos, que busca que también los niños tengan un mejor desempeño escolar, ya que asegura la funcionaria. Mucho del bajo rendimiento académico tiene que ver con esta situación de problemáticas de la vista. Todo esto es gratuito y se invertirán alrededor de 11 millones de pesos en la región, pero no queda solo en darles los lentes y ya. Queremos puntualizar en relación a que los niños que no resuelven su problema con lentes son referidos a una oftalmóloga pediatra, quien se encarga de darle la primera consulta y determinar si requiere cirugía o requiere tratamiento dependiendo del padecimiento ocular que él presente. Y esto es absolutamente gratuito en la ciudad de Oaxaca. Todo esto se consigue a través de un convenio con la Secretaría de Salud, con el DIF municipal, con el DIF estatal, con la Presidencia Municipal y el programa de Ver Bien para Aprender Mejor, que depende del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Informó Iván Ortiz.